La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios pidió al gobierno declarar en estado de emergencia las zonas del país afectadas por la sequía. Rentería Montero nos dice que en la línea noroeste y también en San José de las Matas, la situación impacta con dureza. La sequía que se ha prolongado por más de un año afectando poblados orientados a la agricultura y ganadería de la región sur, suroeste y noreste, contabiliza pérdidas millonarias. El día de hoy estamos teniendo reportes de 15, entre 15 y 20 reces muertas cada día y en algunas zonas, algunas más. El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios dijo que el cuadro que se observa está empujando a la quiebra a productores locales de leche. Ponerte un solo ejemplo, en la provincia de Santiago Rodríguez, cerca de 120 millones de pesos mensuales en esa comunidad proviene de la producción de leche y prácticamente más del 65% de la producción ha mermado. Es por lo que pide a las autoridades declarar en estado de emergencia zonas afectadas. Debe desvolcarse el estado en un programa de asistencia masiva con la presencia de mucha materia que se puede conseguir en caña de azúcar y en otras cosas que se está haciendo, pero debe reforzarse el esfuerzo. La situación que mantiene en una especie de encrucijada del sector agropecuario no mejorará, a decir de los pronósticos de la ONAMET. ¿Qué continuará? O sea que se va a seguir incrementando la sequía hacia otras localidades vecinas a esas regiones. El gobierno a través de instituciones ligadas al sector agropecuario está brindando apoyo a productores de zonas afectadas por la sequía. Rentería Montero, CDN.